¿Quién tiene la decisión final cuando se trata de la salvación, Dios o el hombre? Por lo tanto, es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, y eso no es de nosotros, sino que es don de Dios. Así vemos que la fe es el regalo de Dios, que es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu dentro de nosotros. Todos pecamos, pero ¿hasta qué punto nos afecta el pecado? Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido en el huerto del Edén, su desobediencia introdujo el pecado en el mundo. Como resultado, todos nacemos pecadores. Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente. Hoy, el Dr. R.C. Sproul continúa con su serie Escogidos por Dios, abordando la naturaleza de nuestra caída en lo que respecta a la predestinación y a nuestra salvación. Volvamos al salón de clases con R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. En nuestra última sesión del estudio de la predestinación, vimos el concepto de libre albedrío y al final de la clase expuse algunas ideas que fueron presentadas originalmente por Jonathan Edwards y por San Agustín, con algunas referencias a Lutero y a Juan Calvino. Pero con el debido respeto que les tengamos o no a esos grandes maestros de la historia de la Iglesia, creo que todos reconoceríamos que ninguno de ellos individualmente, ni todos ellos colectivamente, deben ser considerados autoridades infalibles de enseñanza. Entonces, debemos continuar con el siguiente paso mientras examinamos todo el tema de la capacidad moral humana o la falta de ella y escuchar lo que nuestro Señor mismo enseña, porque aunque podamos estar en desacuerdo con Agustín, Lutero o Calvino o cualquier otro gran maestro, lejos de nosotros esté el oponernos a las enseñanzas de Cristo mismo. Entonces, en esta sesión, quiero que prestemos atención a algunas de las declaraciones cruciales que hizo Jesús con respecto a la capacidad del ser humano o la falta de ella. Pongamos atención en primer lugar al sexto capítulo del Evangelio de Juan, donde Jesús dice en el versículo 65, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahora, veamos esta parte. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Las primeras dos palabras en esta oración, nadie o algunas traducciones dicen ninguno, ningún hombre, ninguna persona. Si aplicamos las categorías de la lógica y las leyes de la inferencia inmediata, etc., Vemos que esta afirmación es lo que llamamos un negativo universal. Es decir, todo está incluido. Lo que Jesús está diciendo es que sin excepción no hay un ser humano que, sin importar lo que él dirá de ellos, Pero aquí es que pueda venir a él a menos que le sea dado por el Padre. Entonces, esto es un absoluto, es un absoluto negativo. Y tenemos que entenderlo. Ahora, la siguiente palabra también es crucial para nuestro entendimiento. Es la palabra puede. Nadie puede. Ahora, la palabra puede, o al menos la palabra que se usa en el texto griego, es menos ambigua que la palabra puede en español y que a menudo se confunden en su uso con otra palabra. ¿Cuál palabra? Permiso. Así es, todos hemos sido corregidos. Recuerdo cuando éramos niños e íbamos al colegio, nosotros levantábamos la mano y decíamos, Profesora, ¿puedo afilar mi lápiz? Y ella contestaba, Estoy segura que puedes, pero no tienes mi permiso. Y ella aprovecharía esa oportunidad para enseñarnos esa lección que parece tan difícil de aprender, la diferencia entre el uso de la palabra permiso, que sugiere autorización, y la palabra puede. La palabra puede describe capacidad. Entonces, lo que este verso está diciendo es que, al decir ningún hombre puede, es como decir que nadie tiene la capacidad de hacerlo. Si digo que nadie puede correr a 50 kilómetros por hora, eso significa que nadie tiene la capacidad de correr a 50 kilómetros por hora, o 500 kilómetros por hora. No sé cuán rápido puede correr alguien. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que nadie tiene la capacidad de hacer? ¿De qué habla Jesús? Jesús, nadie tiene la capacidad de venir a mí, nos dice. Permítanme hacer una pregunta. ¿Tiene el hombre, por sí mismo, según Jesús, la capacidad de venir a Jesús? No. ¿No tienen algunos hombres la capacidad de venir a Jesús por sí mismo? No. Ningún hombre puede venir a Jesús. Nadie puede venir a mí si vemos la cláusula que sigue a la que llamamos condicional. Si introduce una excepción y si apunta a lo que llamamos en filosofía una condición necesaria. Ahora, ¿qué es una condición necesaria? Un prerequisito, algo que tiene que pasar antes que algo más pueda suceder. Eso es un prerequisito. Entonces, Jesús está diciendo que hay una condición necesaria que debe cumplirse antes que alguien pueda venir a él. Ahora, ¿qué es lo que identifica en este verso como una condición necesaria para que alguien pueda venir a él? Si no se lo ha concedido el Padre. Otras traducciones dicen si el Padre no se lo permite. Otra traducción dice si no le fue heredado del Padre. Ahora, todas esas palabras no significan lo mismo. Conceder significa permitir. Dar significa entregar un regalo. Y autorizar significa dar el poder. ¿Estamos? Así que tenemos aquí cierta ambigüedad acerca de cuál es esa condición necesaria. Y hay otra pregunta que aún está pendiente. Y es que si se proporciona una condición necesaria. No estamos hablando de venir a Jesús en cualquier situación. Si se proporciona una condición necesaria. En una situación. Una condición necesaria garantiza que el resultado que deseas se llevará en efecto a cabo. No. Por eso hacemos una distinción entre condiciones necesarias y condiciones suficientes. Una condición suficiente es una condición que, si se cumple, garantiza el resultado. Eso basta. Entonces, lo que este versículo está enseñando, en términos de la capacidad natural del hombre, nadie tiene la capacidad en sus propias manos de venir a Cristo si es que Dios no hace algo. Aún no estamos seguros con exactitud qué es lo que Dios hace. Y tampoco estamos seguros que si Dios lo hace, garantizará que las personas vengan. Lo único que sabemos es que lo que sea que Dios haga es una condición necesaria. Un prerequisito. ¿Ok? Ahora bien, el enfoque arminiano clásico de este enfoque o semi-pelagiano es que nadie puede ir a Jesús a menos que el Padre lo persuada. O lo atraiga. De nuevo, eso generalmente está ligado a alguna noción de gracia introductoria o a la influencia del Espíritu Santo para persuadir y para atraer. Y la palabra atraer aquí se interpreta como que significa conquistar o atraer. Así como la miel atrae a las abejas y las luces a las polillas. Pero la idea es que el atraer que Dios hace es irresistible. Y aquellos que responden a la persuasión, aquellos que responden a ser atraídos, son entonces redimidos según el arminianismo. Y aquellos que no responden al ser atraídos, luego se pierden. La interpretación agustiniana del versículo es que la palabra atraer significa más que simplemente atraer o persuadir. Ahora, veamos cómo esta palabra griega se usa en otras partes del Nuevo Testamento. Si abrimos nuestra Biblia en Santiago, el capítulo 2, versículo 6, veremos esta misma palabra griega usada en el Nuevo Testamento. En el capítulo 2 del libro de Santiago, en el verso 6, leeré el versículo, Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Voy a pedirles que me digan qué palabra creen que se usa en este verso, que es exactamente la misma palabra griega que se traduce por la palabra atraer en Juan 6. ¿Alguien se anima? Arrastrado. Ahora veamos la interpretación semipelagiana. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os cortejan a los tribunales? Ok, veamos otro. Miremos Hechos, el capítulo 16, versículo 19, el cual voy a leer. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Podrías decir, ¿qué palabra en este texto es la misma palabra griega? Una vez más, es la palabra arrastrado. De nuevo, sustituye seducido, persuadido. Prendieron a Pablo y a Silas y los sedujeron hasta la plaza ante las autoridades. Este texto indica claramente un acto de fuerza al arrastrar a Pablo y Silas hacia la plaza. Esto te haría preguntar, ¿por qué los traductores usaron la palabra atraer en vez de la palabra arrastrar? Ahora, solo puedo suponer, y trataré de decirlo en un momento, pero primero permítanme ir más allá. Cada vez que tenemos dudas sobre el significado preciso de una palabra en las escrituras, lo primero que hacemos es ir al griego. Pero luego de ir al griego todavía dependemos de la ciencia, de la lingüística y la lexicografía a fin de tener una comprensión del significado de ese término al momento en que fue usado en la redacción de los documentos. Creo que es seguro decir que en el mundo académico, la fuente lingüística y lexicográfica más respetada que la iglesia ha tenido para el significado de las palabras griegas es el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento Kittel. En el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento Kittel, la palabra traducida como atraer en este texto es definida por Kittel como que significa obligar por superioridad irresistible. Debo añadir que los autores del diccionario eran todos menos calvinistas, pero ellos reconocieron que lo clásico, es decir, el significado de este verbo en el idioma griego es obligar. La fuerza de este verbo es la fuerza de la compulsión divina. Y si esto es cierto, entonces diría que el verso y solo este verso son suficientes para terminar el debate para siempre con respecto a la capacidad del hombre o la falta de ella para inclinarse por sí mismo a elegir a Jesucristo. Porque Jesucristo mismo dice que ningún hombre puede hacerlo a menos que el Padre lo obligue a hacerlo. Y eso es agustinianismo puro, solo que fue afirmado antes de San Agustín. Pero si eso no es suficiente con respecto a la capacidad del hombre, veamos un poco antes en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde Juan describe el encuentro de Jesús con el fariseo, un teólogo, Nicodemo, en el que dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo, a menos que indica la palabra, que viene luego una condición necesaria, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene que pasar según Jesús antes que una persona pueda ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Entonces la regeneración precede a ver el reino de Dios. ¿Esa es una interpretación legítima de este pasaje? De hecho, nadie puede verlo a menos que sea primero, ¿qué? Nacido de nuevo, regenerado. Ahora, el texto continúa. Nicodemo estaba perplejo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la regeneración es un requisito previo para entrar y ver el reino de Dios. Los semipelagianos tienen personas que eligen a Cristo antes de regenerarse. Los semipelagianos tienen personas que en su naturaleza humana cooperan con la gracia introductoria respondiendo a esta persuasión de atracción y atracción de Dios el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo todavía no está en ellos ni los ha regenerado. Entonces la conclusión es que en la posición arminiana tenemos personas que aún no han nacido de nuevo para ver y elegir al rey del reino de Dios es increíble, ¿cierto? Es por eso que el axioma de la teología agostiniana es este. La regeneración precede a la fe. La regeneración es vista como una condición necesaria para la fe. Tal como Pablo lo enseña en Efesios 2 cuando dice que mientras estábamos muertos en pecado y transgresiones Dios nos ha vivificado, es decir, nos ha hecho vivos en Cristo. Cuando estábamos muertos y luego nos dice que por lo tanto es por gracia que somos salvos por medio de la fe y eso no es de nosotros sino que es don de Dios. Así vemos que la fe es el regalo de Dios que es el resultado de la obra de regeneración del Espíritu dentro de nosotros. Es por eso que Dios mismo provee la condición necesaria para venir a Jesús. Es por eso que es sola gratia, solo por gracia que somos salvos. Ahora, Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Jesús está diciendo, ¿por qué te sorprende esto? Eres un teólogo, Nicodemo. ¿No entiendes el punto fundamental de la naturaleza de la caída del hombre? Que lo que es nacido de la carne, carne es. Y en otras partes, Él nos dice que la carne se beneficia de qué. Nada. Pero si creemos que Dios nos atrae a Cristo y todo lo que tenemos que hacer en la carne antes de nuestra regeneración es cooperar o asentir a eso. Si de hecho podemos cooperar y asentir a la gracia introductoria hasta el final, donde entramos en el reino de Dios y somos redimidos para siempre y lo hacemos estando aún en la carne. Entonces te pregunto, ¿qué gana la carne? No solo algo, todo. Tu salvación eterna. Ahora, el mismo Pablo habla de esto en el capítulo 8, versículo 7. Leamos desde el versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo nos dice algo aquí acerca de la incapacidad moral del hombre en la carne. Él dice que el hombre en su estado caído, en la carne, es hostil a la ley de Dios. Y no obedece la ley de Dios. No está sujeto a la ley de Dios. Ni tampoco que puede estarlo. Entonces, ese hombre caído, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Que no puede obedecer la ley de Dios. Y aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Podría agregar que si Dios solo nos persuadió hacia Cristo y nos dejó tomar la decisión final, no puedo pensar en nada que agradaría más a Dios que el responder positivamente a esa persuasión y a esa atracción. Pero el apóstol nos dice que en la carne no hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a Dios. Pero ahora aquí nos topamos con el punto crítico del verso 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. ¿Cómo sabemos si alguien está en la carne o en el espíritu? Vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. La palabra siguiente es crucial. Sí. ¿Qué indica el sí? Una condición necesaria. Correcto. Sí. Ahora, ¿cuántas personas regeneradas tienen el espíritu de Dios morando en ellas? Todas. Todas. ¿Cierto? Entonces, si eres regenerado, por consiguiente ya no estás en la carne. Si estás en la carne, no eres regenerado. ¿Está claro? Entonces, cuando habla de aquellos en la carne, se refiere a personas no regeneradas. Son personas no regeneradas que no pueden obedecer a Dios, que no pueden o no están sujetas a Dios que experimentan esta situación terrible de incapacidad moral de la cual venimos hablando. Pero si en verdad el espíritu de Dios mora en ti, pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Continúa diciendo, sin embargo, si alguno tiene el espíritu de Cristo, el tal pertenece a Cristo. Es así que el prerequisito crucial para la salvación es una obra del Espíritu Santo, la cual es la condición necesaria, el requisito previo para que la fe esté presente. Por eso es que insisto en que el primer paso de nuestra justificación, lo que nos aviva de la muerte espiritual y nos hace, nos permite venir a Jesús del todo, es la obra misericordiosa de Dios, el Espíritu Santo, y nunca es el fruto de la carne. Y esa es una buena noticia. La justificación es la obra de gracia de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Adoramos a un Dios tan bondadoso y misericordioso. Ya que solo Dios es responsable por la salvación de los elegidos, ¿significa eso que Él crea incredulidad en todos los demás? En nuestro próximo episodio de la serie Escogidos por Dios, R.C. Sproul establece claramente que Dios no es el autor del pecado. Escuchemos un avance del próximo programa. Renovando tu mente es una producción de los ministerios Ligonier. La confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa arroba renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. También te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la iglesia. Te invitamos a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.